hola qué tal en esta oportunidad te voy a enseñar cómo subir los certificados de especialidades de las diferentes áreas del club de computadores aquí tengo los certificados de especialidades del área de actividades misioneras y comunitarias actividades profesionales actividades de creativas actividades agrícolas agra artes y habilidades manuales ciencia y salud estudios de la naturaleza y habilidades domésticas bien vamos a irnos al sitio web al sistema de administración de conquist light vamos a acceder una vez adentro vamos a ir aquí a la parte izquierda vamos al menú de conquistadores vamos a seleccionar primeramente categorías de recursos vamos a crear una categoría vamos al botón crear colocamos el nombre el estado y la descripción de esa categoría una vez creado la categoría nos podrá mostrar aquí en recursos y aquí si le damos clic no nos muestra ningún certificado porque todavía no hemos subido vamos a subirlos vamos aquí ahora sí al menú de cursos botón crear vamos a seleccionar la categoría que hemos creado nombre el recurso la descripción imagen estado archivo y el contenido perfecto como verá pudimos subir el certificado del área de actividades misioneras y comunitarias aquí nos muestra el documento en pdf del certificado de actividades misioneras y comunitarias de igual manera nos va a mostrar en la parte de conquist light actualizamos hace 32 segundos si le damos leer más nos muestra la imagen de el nombre del certificado y la descripción el presente certificado será entregado a los conquistadores que hayan completado todos los requisitos de la especialidad del área de actividades misioneras y comunitarias y haber aprobado se recomienda que el certificado de especialidad pueda entregarse el mismo día de la condecoración de especialidades aquí tenemos el certificado en documento pdf están dos certificados por roja y le podemos dar al botón descargar vamos a descargar el escritorio abrimos voy a estar subiendo los demás certificados que les mostré aún en principio para que ustedes puedan descargar desde la página con que light como ya les expliqué en la anterior oportunidad ustedes pueden descargar ya sea por categorías o buscando el nombre aquí o aquí por categorías certificado de especialidades club de conquistadores en esta ocasión solamente nos muestra uno pero a medida que vaya subiendo no les mostrará los diferentes certificados espero que les sirva este material y puedan compartir y darle me gusta a este vídeo así que saludos hasta otra oportunidad y 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 Gracias por ver el video.